Hola mis muñecas, hoy les traigo mi colección de cremas para manos Este video es dedicado para ti, Nancy Santos, ya que tú y yo platicando me di una idea de hacer este videito Y pues bueno, vamos a comenzar por esta crema Esta cremita... Bueno chicas, yo ya les hice el video de mi colección de cremas en donde les muestro todas mis cremas Pero ahorita solamente les mostraré las de manos, ¿ok? Bueno, pues esta crema la compré en la farmacia Omega Estaban en 60 pesitos, super económicas Por eso es que me la pedí, me la compré, perdón, perdón, yo tengo tanto, tanto estudios que me pido y me pido en los catálogos Que siempre digo me la pedí, me la compré chicas, me la compré en esa tiendita Y súper, súper deliciosa, súper riquísima, huele súper rico, huele a coco Es un aroma increíblemente delicioso y que te perdura muchísimo tiempo Me encanta, me encanta, es una de mis favoritas Y esta es de Stan Home, esta la compré igual hace tiempo Ya tiene tiempecito, esta sí, solamente dos, tres usos le di Pero chicas, wow, está increíble, está increíble esta crema Muy buena, huele realmente a jalea real Huele a miel, te deja la piel súper suavecísima Súper, súper rico, lindo, rico y aparte súper bonita tus manos Deja bien, bien, bien bonito mis chicas De verdad, súper, súper recomendable esta cremita de Stan Home Pues ya que se termine, la verdad es que sí me voy a pedir más cositas de Stan Home Me ha gustado mucho Y pues bueno, esta es igual, una de mis mega favoritas Esta la compré en Avon, chicas, hace mucho tiempo también Que la verdad es que su aroma no me gustó tanto Huele muy a niña, o sea, se supone que es teens, se supone que es juvenil Pero huele mucho a cereza, así como para un perfume de niña Casi casi no me gusta su aroma Pero está bonita, chicas, porque es de mi Barbie Por eso es que me gustó Y ahí está, está casi nueva, chicas, no la he usado Porque es mi favorita Por eso no quiero ni tocarla Y esta, chicas, esta es de Fuller Bio White Crema aclaradora para manos con niacinamida Bueno, mis niñas, la verdad es que esta me ha gustado mucho No me ha aclarado las manos No, pero me di cuenta que me ha quitado algunas manchas que tengo yo de sol Tengo muchísimas manchas de sol De rasguños de mi gato Y esta crema, yo estoy notando que me está disminuyendo esas marcas, chicas Por eso es que me está gustando Ya que finalice, les haré el video, ¿vale? Bueno, ahora vamos a continuar con esta Que esta es de Arabella Natural Skin Que es la de baba de caracol Buenísima, chicas, también Súper mega buenísima Súper recomendable Es una de las mejores que me ha salido de Arabella Una de las cremas que más me ha funcionado de Arabella Esta de baba de caracol, mis chicas Buenísima Muy, muy buena, mis muñecas Se las recomiendo Te deja la piel suavecita Bien bonita Otra, chicas, que igual se las súper mega recomiendo Es esta de jalea real De Arabella, mis chicas Oigan, esta no es la nueva que acaba de salir No, ¿verdad? Déjenme les checo Porque, este Me están pidiendo un video De la vejita De la línea Biyu Y voy a meter esto en esa línea Pero, déjenme checo Pero bueno, mis niñas Uf, recomendable Súper, súper buena esta crema, mis muñecas Súper, súper bonita Te deja la piel suavecita Te hidrata Realmente es muy buena, mis chicas Igual, sorprendida con Arabella Porque la verdad es que hay cosas que no salen muy bien Pero esta crema está espectacular Huele muy rico Huele a mielecita Y te deja las manos súper bien Esta igual, 100% recomendable, chicas Muy, muy buena Esta también es de Arabella, mis chicas Pero, en esta no me gustó su aroma No me gusta el aroma Huele a jarabe para tos Entonces, no me gusta el olor de las almendras Acidita de almendras Pero te deja muy suavecito Esta es la versión navideña Cuando en Navidad salió esta, mis chicas Y pues bueno, pues sí Está bonita, mis chicas Ok, ahora vamos a continuar con Esta de acá atrás Que es del perfume Sensus Pero esta es en crema, mis muñecas Esta crema es de abón A ver, espérenme que enfoque esta cosa Chicas, esta crema es deliciosa Huele deliciosa Tanto que la estuve usando Pero paré, paré porque dije No, 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 no Esta huele súper deliciosa Va a ser solamente para ocasiones muy especiales Porque huele riquísimo, chicas Y dura, y dura, y dura el aroma Y te deja la piel súper bien No, 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 no Está buenísima, chicas Buenísima esta cremita para manos Que la verdad es que la usé para todo el cuerpo Y wow, quedé fascinada Porque es un aroma súper, súper riquísimo Y que te dura mucho Por eso es que dije No, se va en ocasiones especiales Me encantó, chicas Me fascinó esta crema Otra que también es de abón, chicas Esta es la de Look For Hair Que igual, chicas Huele deliciosa Huele esta crema Chicas, buenísima Buenísima Te deja la piel súper suavecita Aparte de que huele rico Te deja la piel suavecita, chicas Igual Una de mis mega favoritas Queda aquí Otra igual que es de abón, mis chicas Este es del perfume Dream Wow, chicas Pues ya saben que a mí me gusta el perfume Dream Es uno de mis perfumes favoritos de abón Pues bueno Me tuve que pedir las dos cremas Tuve que pedirme aparte las cremitas, mis chicas Y wow Uy, ya estoy tirando aquí todo Pues bueno, mis niñas O sea, aparte de que Uy De que me dejan suavecito No, 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 no Huele delicioso, chicas Pues huele al perfume Huele al perfumito, chicas Igual Una de mis mega súper mega favoritas Se queda acá, mis muñecas Porque Estas cremas En realidad Huelen riquísimo Ay, no, me encantan, chicas Me encantan Como te dejan también Y esta igual Para finalizar Pues la última de abón No, no, no Tengo ahí más de abón Esta, mis chicas De Little Black Dress Que es el de abón Huele riquísimo Huele al perfume También Ese perfume Es uno de mis favoritos, chicas Es por eso que también Tengo la cremita Porque me encanta Porque me fascinó muchísimo El perfume Y pues la cremita Para manos huele también Y también te deja bonito Ahora vamos a continuar Con esta Que este es de Touch Me encanta, chicas Este es el Sensual Touch El de Tuz Uf Huele riquísimo Es un dulce Agradable Es un dulce romántico Tierno Ay, bien bonito, chicas Esta crema Es una de mis favoritas También huele riquísimo, chicas El tubo pues está más grande Que las demás Es muy, muy grande Este sí Y también De mis favoritos, chicas Tanto que pues como pueden ver Todavía tiene ahí un buen De verdad que no las uso Porque me duele usarlas O sea, están tan lindas Que no quiero ni usarlas Ok Ahora vamos con esta Que es la última Que me pedí De Avon Care Que quiero probar A ver qué tal Veo que muchas Hablan maravillas de él Y pues sí, chicas Me gustó Huele muy rico Huele a coquito Te deja las manos Bien bonitas Me gustó tanto Que ya me pedí El botezote grande, chicas Por eso es que me pedí Estas para probar El grande Pues ahí está Mis chicas Muy buena también Esta la compré En Chedraui Mis muñecas Estas dos Son de brillitos Trae brillitos Este trae brillitos Plateados A ver Enfoca porfis Enfoca Ahí está Este Brillos plateados Y esta Brillos Bronce Color Dorados Ahí está Uff Chicas No bueno Pues ustedes Ya se han de imaginar Yo estas ya tienen años Chicas Y lo usé Cuando fui una vez A la playa Me llené de brillos No, no, no El sol Y los brillos Yo me veía espectacular En serio Y también esta Chicas También esta La compré hace mucho tiempo La de Victoria's Secret Ay, chicas Huele deliciosa Como no tienen ni idea Pero huele Riquísimo Esto Igual Dentro de mis favoritos Esta también Lo usé Cuando fui a la playa Chicas Así Me pongo los brillos Para que yo brille Más todavía en el sol Sí, mis chicas Así soy Y lo bueno de esta Que esta sí no se van los brillos No se va rápido Este La crema O sea Se te pegan a la piel Y en cambio Estas sí como que se fueron rápido Pero bueno Están lindísimas Mis chicas Están bellísimas Entra en mis favoritos Este otro Este es de Arabella Mis chicas Que venía con el perfumito Lockies Ahí está Y no sé por qué me pedí dos Este No sé por qué Mis chicas Me equivoqué Yo creo Pero bueno Están bonitas Valen la pena Huelen rico Y te dejan suavecito Bonito Hermoso Son de Arabella Esta otra igual Es de Arabella Perdón Este igual Ya casi casi termina Uy chicas Huele riquísima También esta Huele muy rica Y saben que Lo bueno de estas Que están súper económicas Y esta que me pedí Cuando salió La línea Hada Este Fue lo único que me quedé Con la línea Hada Y el Baby Doll Todo lo demás Lo regalé Mis chicas Regalé el perfume Y todo eso Pero bueno Esta trae brillitos Chicas También trae brillitos No sé por qué Todo lo que me gusta Trae brillos Qué bueno Qué bueno Creo que esta línea Que me gustó La línea Hada Trae brillitos Su cremita Y el perfumito También trae brillitos Pero es que le gustó A mi primita Por eso se la regalé Pero bueno Este Pues esta cremita Igual chicas Súper lindísima Como se pueden dar cuenta La mayoría de las cremitas Pues tienen Que me encantaron Pues tienen brillos Chicas Porque me gustan mucho Los brillos Y ahora sí Para finalizar Mis únicas cremitas Que tengo acá Que son las chiquititas Estas de Ay Este es Celestial Del perfume Celestial Del perfume Encanto Que por cierto Este perfume huele delicioso Yo sé que ustedes lo saben Y esta de Black Rose Que igual huele deliciosa Igual este huele muy bien Chicas Los tres Los tres huelen riquísimo Pero son las cremitas chiquititas Que venían Así mis niñas Pues bueno mis niñas Yo espero que les haya gustado Este video Esta es mi pequeña colección De cremas para manos Vean que bellísimas Las amo Las adoro Súper súper lindas Y todas Todas Las que tengo aquí Recomendables Espero que les haya gustado Este video Mis chicas Ya sabes Si es así Pues déjenme su like Suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan Ningún video mío Y déjenme en los comentarios La opinión De ustedes Como siempre No se pierdan